¿Qué tal amigos? Bueno, pues regresamos nuevamente con Rafael Flores Úñiga, artista plástico. Y bueno, pues estamos platicando acerca de la calidad en el arte, la calidad en el vino. Y estos parámetros que de alguna manera sí deben de defenderse. Yo creo que en este mundo hoy cada vez quizás hemos caído un poquito en una despachetez donde cada vez ya no existen las fronteras de nada. Y eso yo creo que Rafael, desde mi punto de vista, no debe ser así. Deben de mantenerse sí los parámetros de calidad en todo. Claro, pero como tú dices, es bien importante darte cuenta de eso. Así como existen importaciones de vino de pésima calidad, también hay una importación de pintores de pésima calidad. Entonces, creo yo que el mayor número de personas, y no es echarle en cara a nadie, se va con la promoción, digamos, de una exposición determinada. Y creen que eso es lo que vale la pena. De un marketing. Sí, pero lamentablemente no todos los que llegan son buenos. No todos son malos, por supuesto. Hay gente que vale mucho la pena, pero hay gente que no la vale. Claro, igual que los vinos, ¿no? Igual que el vino, igual que el vino. Entonces, tienes que estar muy alerta. Pero para entender esos procesos, evidentemente tienes que aprender a ser selectivo. Y tienes que acercarte a la gente que te pueda instruir, que te pueda contagiar un poco esa capacidad de elegir lo que verdaderamente vale la pena, que te contagie un poquito de sensibilidad. Y sobre todo tener la apertura, tener esa apertura. Yo creo que hay dos cosas que deben de conjugarse, de conformarse, de vincularse. Uno es, por un lado, una pasión. Una pasión por parte del que quiere enseñar, del que quiere demostrar, del que quiere aperturar. Debe de haber pasión, pasión por enseñar, por esto, ya sea por el vino. ¿Por qué estamos en este programa? Bueno, pues porque hay pasión. Esa es la realidad. Pero también es muy importante que del otro lado existan ganas de. ganas de abrirse, a probar nuevas cosas, ganas de aprender, ganas de esforzarse un poco, ¿no? Todo aprendizaje requiere un esfuerzo. Si tú quieres aprender a pintar, necesitas un esfuerzo. Si quieres aprender a comprar buena obra, necesitas un esfuerzo. Si tú quieres conformar una buena cava en tu casa, necesitas esfuerzo, esfuerzo de aprender. Pero además de todo, hay una cosa muy importante. Siempre vas a necesitar un maestro. Entonces, es importante acercarte a gente que sabe de arte. Es importante acercarte a gente genuina que sabe de vino. Pero estoy hablando de gente que de verdad sabe de vino, que de verdad ve el vino como una parte de su vida, como un elemento indispensable de esa pasión por vivir. Y no solamente por el marketing, ¿no? En el que te acercas y te venden por venderte solamente. Eso es una cosa que además de todo, hoy veo y francamente me parece penoso en el mercado. Solamente lamentable. Pero es bien importante, como tú dices, que la gente de veras pierda la pena, pierda un poquito esa complejidad que se pone toda la gente ante cualquier aprendizaje, ¿no? Parece ser como que la gente considera que aprender es como devaluarte un poco, ¿no? O sea, vas a poner cara de yo no sé, ¿no? Y hay que asumir esa responsabilidad y decir, realmente yo no sé de vinos. Bueno, pero voy a aprender. Quiero aprender. Quiero aprender y existe gente muy capacitada aquí en Puebla que te va a enseñar a degustar un buen vino, a llevarte casi de la mano al placer de degustar un buen vino. Claro, que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Claro. El vino, el vino se hizo para disfrutarse. Claro, como la pintura. Así es. Como la pintura hay gente que estamos preparados para enseñar a la gente, no solamente a pintar, sino apreciar lo que está pintado, ¿no? ¿Cuál es, qué consideras tú que debe tener un pintor para, además de ser pintor, saber enseñar? La gente no puede enseñar nada más así líricamente. Creo yo que también hay una metodología de aprendizaje. O sea, hay una diferencia o existe una diferencia entre un pintor que, además de ser pintor, puede enseñar el oficio, ¿no? Lo que pasa es que enseñar el oficio de la pintura también requiere, digamos, de una habilidad y de un conocimiento muy amplio sobre todo lo que ha sido la trayectoria de la pintura desde hace 30.000 años. Porque tú no podemos tocar o decirle a un alumno, pues mira, tú concrétate a pintar y vemos el resultado y tú no eres consecuencia de ningún proceso histórico. No, claro. Él en cierto momento va a caer en la cuenta de que todos somos consecuencia de ese proceso. Claro. Y que en la pintura tenemos que conocer todo lo que ya se ha hecho para no hacer pintura repetitiva. Y sobre todo, yo creo que acabas de tocar una parte importante porque yo creo que tienes que conocer acerca de la historia de la pintura para entender los movimientos, ¿no? Claro. Y eso te sirva a ti para incluso, pues, encajar en alguno de ellos. Es fundamental para que la gente entendamos que la pintura no es más que la consecuencia gráfica de los movimientos históricos, ¿sí? O sea, por ejemplo, de los más recientes... Sociales. El muralismo mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que plasma el muralismo mexicano? Bueno, pues, naturalmente, todo lo que fue la Revolución Mexicana. La Revolución, claro. Sí, y eso se hizo a nivel masivo precisamente para que la gente comprendiera a través de lo gráfico lo que estaba sucediendo, lo que sucedió y lo que nos otorgó ciertos derechos y lo que nos otorgó, bueno, las garantías constitucionales que tenemos actualmente, todo eso, ¿sí? Lo que es la repartición de la tierra, lo emblemático de Zapata, etc. O sea, todo eso, bueno, está plasmado en los murales y la gente que a lo mejor no tiene accesibilidad a un buen libro, pues, simplemente se para en la Secretaría de Educación Pública, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, en el DF, y ahí tiene kilómetros de muralismo de Diego Rivera como para que digieras cuál fue ese movimiento, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante, desde luego, claro, para eso existe nada más, o tiene que existir solamente la función de disponibilidad, o sea, el disponerte a hacerlo, ¿no? Rafa, hoy vemos que después de muchos, muchos, muchos años de un crecimiento exponencial de el arte o la pintura de alguna manera abstracta, hoy empieza a perder, a perder participación y regresa nuevamente el figurativismo. Eso tú, ¿cómo lo interpretas? Pues yo lo interpreto como un acierto muy grande, es un acierto, y es un acierto que no determinamos los pintores, lo determina la gente, o sea, la gente exige entender qué es lo que quiere ver, entender lo que está viendo, que las cosas parezcan lo que son. No es el que yo me vaya o esté aferrado, digamos, a una época determinada, como si fuera el Júpiter del siglo XVIII, no, no, yo comprendo perfectamente todas las tendencias modernistas, que no son actuales tampoco, ¿sí? Porque nosotros identificamos... No, tenemos un impresionismo, un expresionismo, y posteriormente, bueno, pues ya el abstracto, ¿no? Pero ya han pasado más de 100 años de todo esto, ¿no? O sea, no es una tendencia de los pintores de hace 20 días, han pasado ya casi 100 años de los pintores abstractos, de los pintores cubistas, de los pintores surrealistas, y pensamos, y seguimos pensando que son pintores modernos o vanguardistas, y no necesariamente, actualmente la gente ha tenido que recurrir incluso al hiperrealismo, que... Que es ahora lo que está, de alguna manera, pues retomando mayor parte del mercado en el arte, ¿no? Y tenía que ser por dos razones fundamentales. Yo creo que una de las razones fundamentales de que la gente vuelva a creer en la pintura realista es precisamente el... Creo yo que lo aterrizan en esa búsqueda de realidades que actualmente nos es tan difícil, ¿no? Realidades de todo tipo, realidades intelectuales, realidades políticas, realidades sociales, realidades intelectuales, ¿sí? La búsqueda que tiene la gente, o que tenemos todas las personas en función de esto, creo que nos acerca un poco más a ello la pintura realista, que esa pintura que no nos es accesible, o que no es accesible a toda la gente. Posiblemente los niños estén muy a gusto observando el abstraccionismo, porque de alguna manera ellos son abstractos. Pero nosotros ya como adultos, que estamos en búsqueda de un mayor número de realidades, de conciencias reales, ¿sí? Pues naturalmente estamos volviendo al realismo y al hiperrealismo, que ya es una mixtura ahí muy especial, creo yo, en que el pintor se aplica, digamos, a un dominio absoluto de la técnica, también en una forma de exhibicionismo como para corroborar que hay gente que sigue dominando las disciplinas. Así es. Sí. ¿Crees que hay una mayor dificultad a la hora de pintar el realismo o el figurativismo? No, no creo que haya dificultad porque tú trabajas bajo una idea ya muy establecida. O sea, no existe esa espontaneidad de sentarte y pintar lo primero que se te tenga en la cabeza. Tú ya tienes una filosofía creada, tienes una historia que contar, tienes una vivencia, una experiencia, una emoción que dar. Ya la tienes previamente digerida, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es volcarte al lienzo, volcarte a él, al material que tú quieras. Se supone que ya en cierto momento tienes toda una infraestructura técnica que te permite hacerlo y ser honesto y ser derecho con lo que tengas que decir. ¿A qué te refieres con ser honesto? Sí, el no parecerte a nadie, no caer en un manierismo malentendido. O sea, yo quiero pintar, pero quiero pintar como Leonardo da Vinci. No, 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 pues no tengo que pintar como él porque no estoy viviendo en el Renacimiento. O sea, estoy viviendo otro tipo de situaciones. Quizás yo pueda utilizar de parte de él el conocimiento que tengo de él, del esfumato, del no delineamiento, del claro-oscuro, de esa tendencia oscura en la pintura. Pero no necesariamente tengo que pintar como da Vinci, tengo que pintar como yo y tengo que pintar con la temática actual y con la búsqueda a esas realidades a las que yo aludo hace un momento. Es decir, tengo que buscar mis realidades a través de mi pintura, pero con mi técnica, con mis habilidades, con mi conocimiento. Y la idea ya está muy preestablecida. Antes de que tú te sientes al lienzo ya estás estableciendo una idea. Muy bien. A final de cuentas, yo creo que, como lo hemos platicado ya otras veces en el programa, esta parte de expresar es sumamente parecida, por ejemplo, cuando un enolo hace un vino, sobre todo los vinos de autor, él quiere expresar algo. Él ya tiene predefinido qué es lo que va a hacer, cómo va a salir ese vino y exactamente qué es lo que quiere ese vino, porque él quiere expresar algo a través de ese vino, qué es lo que nosotros vamos a captar a través de la copa. Y, bueno, pues esto puede volverse, además de todo, mágico, si sabemos hacer un buen maridaje. Entonces, estas son las partes donde siempre he insistido, donde está la parte de arte, de verdaderamente, literalmente, dentro de una copa de vino. Que es esta parte donde el enólogo va a sacar, ¿no? Esa parte, además de todo, tú hablaste de una cosa muy importante que hoy debe de defenderse mucho del vino y es la originalidad. ¿A qué me refiero con esto? Porque hoy, penosamente, pues resulta que muchas veces estás probando vinos de Chile, y estás probando vinos de Argentina, y estás probando vinos de México, y estás probando vinos de Australia, y estás probando vinos de... que saben igual. Y saben igual porque, a final de cuentas, bueno, pues el Sarmiento vino o provino de una misma granja botánica, o de un... ¿no? Y a final de cuentas los fertilizantes son los mismos. ¡Suscríbete al canal!